De la Ibero me expulsaron pero me hice el inocente Solo somos acarreados, a mi si me cree la gente No es misterio, que a México no les gusta leer, me acusan del letrado, yo por qué voy a saber What's good, what's good? Lulu West. In the house. What's good? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Gracias por estar en el canal Quería tener un poco chatty up with y'all I'm on the way to work So I got like an hour drive Or something El precio de la tortilla Pero a ustedes que les pasa Comprendan yo no soy La señora de la casa Soy un competón I'm a loser baby So why don't you kill me Soy un competón I'm a loser baby So why don't you kill me Un competón I'm a loser baby So why don't you kill me